Hola mis queridos amigos de VivenX, yo soy Jerry Herrera y bienvenidos a este segmento de belleza. Hoy me encuentro con mi amiga Gretel, que vamos a hacer un maquillaje inspirado en la colección de MAC's Fantasy of Flowers. Así que chequen este maquillaje que es súper de primavera y pueden lucirlo para cualquier ocasión en especial. Lo primero que vamos a hacer es aplicar en el párpado superior, en los ojos, una base en crema para poder que se pueda fijar el color principal que vamos a utilizar en este maquillaje. Para este maquillaje vamos a utilizar como color principal el color rosa magenta, un rosa que sea un poquito más intenso para darle un poquito más de colorido. Y lo vamos a complementar con un tono que sea en tono verde. Vamos a crear una iluminación debajo del arco de las cejas, con una sombra que ustedes puedan tener que sea en color amarillo pálido o puede ser beige. Vamos a utilizar el pigmento en tono verde de esta colección. Este producto tienen que saberlo utilizar, hay que utilizarlo de menos a más. Vamos a poner un poquititito y vamos a ir difuminándolo por encima del color marrón que habíamos puesto de polvo. Es simplemente para crear una ilusión de ese tono verde. Vamos a aplicar un poquito del mismo tono que utilizamos debajo del arco de las cejas. Lo vamos a poner en el lagrimal, tratando de hacer una combinación entre los tonos ya aplicados. Vamos a complementar este maquillaje con un delineador verde en la parte de la línea de agua. Este maquillaje lo complementamos con un rimel para que se vean los ojos súper abiertos. Recuerden que cuando aplicamos el rimel hace que los ojos se vean mucho más grandes. Vamos a utilizar en los labios un tono rosa que vaya con el maquillaje que hemos realizado en el área de los ojos. Este tiene un poquito más como de brillo para que se vea mucho más saludable los labios, más humectados, como si fuera un tinte de color. Y por supuesto que el toque que nos puede hacer falta es el blush, el rubor. Lo aplicamos aquí en la manzanita, apenitas golpecitos, no tan fuerte. Y tenemos un maquillaje inspirado en Fantasy of Flowers. Ya saben, amigas, en casa si quieren lucir como Gretel para una ocasión especial, hasta pueden cambiar los colores para hacer este maquillaje. No dejes de seguirnos en nuestras redes sociales y también de entrar a nuestra página web y seguir por supuesto todos los maquillajes que hacemos aquí en este subsegmento de belleza con Jerry Herrera, VivenX.